Bueno, hoy os voy a enseñar a transformar un mueble, ¿vale? Entonces tenemos un mueble que está ya de un color y uno que me han regalado, es un sobrino mío, me ha regalado un mueble y lo voy a acoplar al lado porque lo necesito para meter cositas, ¿vale? Entonces lo voy a dejar, los dos muebles más o menos del mismo color y lo primero que vamos a hacer va a ser, ahora os lo explico Bueno, aquí tenemos un mueble, ¿vale? Que vamos a restaurar porque va allí en aquel rincón y queremos que se parezca a este, ¿vale? Entonces este es un envejecido con betún de judea, como podéis ver y aquel lo queremos poner enfrente, entonces lo vamos a transformar en un color parecido a aquel, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es con una lija de tacos, como esta, ¿vale? Darle, ya le hemos dado un poquito por arriba para probar, ahora tenemos que darle a los cajones y a todas las puertas y a los laterales, ¿vale? Un lijeito, pero como esto es fácil no lo vamos a grabar, ¿vale? Entonces seguimos grabando cuando ya tenga la lijada Aquí podemos ver una puerta lijada, ¿vale? A una puerta no lijada Entonces esta puerta está lijada y los surcos que hace, la lija, el pliego de lija En la puerta, en la madera, lo que hace es que la otra pintura que tú le vayas a dar penetre, ¿vale? Y no se caiga Y no conviene tampoco las primeras manos dar las pesas porque se te cae igual Entonces conviene darle una mano clarita Bueno, una vez que tengamos la madera lijada, digamos Entonces lo único que nos queda es pasar un trapito húmedo por encima y quitarle el polvo El polvillo ese que ha soltado hay que quitárselo, ¿vale? Porque si no despegaría la pintura Tan malo es no darle lija como darle y no quitarle el polvo O sea, entonces el siguiente paso es dejar el mueble limpio con un trapo húmedo ¿Vale? No seco, húmedo, porque la aguilla, la humedad que tiene el trapo es el que va a retirar todo el polvo Seguimos al paso siguiente Ahora lo vemos Bueno, el siguiente paso, como hemos dicho El trapito húmedo ¿Eh? Y pasamos Y le quitamos todo El polvillo que tenga ¿Vale? Ahí está Y ahora tenemos que esperar que seque A ver, lo quitamos Entonces todo esto se retira Todo el polvillo Se retira ¿Vale? Bueno, y ya lo tenemos limpio solo para dar una mano de pintura La pintura, ahora os explico Bueno, la pintura es esta Es plástica ¿Vale? Pintura plástica Esta la compré yo en el Ardi ¿Vale? Muy barata, más barata que la ferretería Y si no tenemos cubeta de pintor Utilizamos cualquier cacharro que es donde entre el rodillo entero ¿Vale? Entero Y ahora, pues lo que hacemos es Echar una poca pintura aquí ¿Vale? Ahí está Yo creo que esto hay de sobra Vamos a poner esto así un poquito ¿Vale? Los bordes ¿Vale? Y Miramos la textura de la pintura ¿Vale? Se ve que es buena Es buena textura ¿Ves? Mirad Si veis que Que cae Que sorrea Es buena textura Si veis que sorrea demasiado Mala textura Muy bien débil Y si veis que no cae ninguna gota Hay que echarle agua ¿Vale? Pues esta pintura va al agua Bueno Y vamos a empezar A pintar Ya el mueble se ha secado de De la Y el trapito que le hemos pasado Tiene que estar sequito Y ya lo único que tenemos que hacer es Pues Dándole Ahí Le vamos a dar Vamos a ver Aquí Le voy a enganchar La cámara arriba Para que ustedes lo veáis mejor ¿Vale? Entonces Lo único que tenemos que hacer es Bueno En principio Como el rodillo está lavado Está acabado de lavar Pues suelta un poquito de agua Lo tenía que haber secado antes Pero vamos Esto no afecta para nada ¿Vale? La pintura clarita Es mejor que la espesa Porque penetra Dentro de la De los surcos de la lija ¿Vale? Entonces Para el que no lo haya desierto nunca ¿Eh? Pues Es algo muy fácil Solo tenemos que dar ¿Eh? A Los lados ¿Vale? Como un recorte Y después Pues ir tirando La pintura lo más larga posible ¿Vale? Entonces Se va extendiendo la pintura Se va extendiendo ¿Vale? Se le hace otra pasada Atravesada Ya con el rodillo El rodillo no se aprieta Mira El rodillo se coge así Con los dos dedos ¿Vale? ¿Vale? Y sin apretar Sino simplemente Dejar Que el rodillo vaya solo ¿Con esto qué conseguimos? Pues con esto conseguimos Que la pintura Que la pintura vaya pareja Por todas partes Iguales Ahí está Y al final ¿Eh? Se le va La última pasada Ya Muy suave Sin apretar Como hemos dicho ¿Veis? Que deja así Un hilo ahí Un cordón Pues entonces Si deja ese cordón Se hace al revés ¿Eh? Se hace al revés Y ese cordón Queda menos todavía ¿Veis? Va desapareciendo Ese cordón Poquito a poco Que no pasa nada Porque Como es una imitación Tampoco pasa nada Que tenga Ahí está ¿Vale? Bien Y una vez que tengamos Esto dado Lo único que tenemos que hacer Es Esperar que seque Bien Y voy a hacer lo mismo Con todo el mueble He ayudado por una bolsita Para las esquinas ¿Vale? Y después Las partes Más lisas Pues le vamos dando Con el rodillo No lo voy a grabar Porque se hace un poquito pesado ¿Vale? Bueno Bueno Una vez el mueble Acabado de imprimación Vemos detrás Que hay otro mueble Entonces Este mueble Supuestamente va En este rincón Aquí Y este Pues se tienen que parecer Los dos Tienen que ser los más parecidos Lo que voy a hacer Pintar los cajones La puerta esta Y la parte de arriba La voy a dejar Tal cual Y sobre La base de arriba Será más o menos El tono de betún de judea Que le vamos a dar Bueno Bueno una vez Que hemos dado Tenemos todo Con una manita De pintura blanca ¿Vale? Ahora vamos a A preparar El betún de judea Y vamos a hacer una prueba En uno de los laterales ¿Vale? De allí Entonces Cogemos un poco de betún Que este está espeso Está concentrado ¿Vale? Bien Ahí más o menos Y El betún de judea O sea Se distuerbe Con agua rá pura ¿Vale? Entonces le vamos a echar Vamos a abrir el bote Y le vamos a echar Un poco Bueno Una vez abierto esto Vamos a echarle Un poco de agua rá ¿Vale? Cerrito Ahí Vale Yo creo que tiene bastante Porque a mí Está demasiado concentrado Y hay que diluirlo Con la brusita Que vamos a utilizar allí Trabajamos Vamos viendo las paredes De esto Que Como se va Trabajando ¿Vale? Y todavía lo veo muy espeso Está muy concentrado Entonces vamos a echarle Otro poco de gorra Ahí Y lo vamos a remover ¿Vale? Hasta que consigamos Ahí Ahí parece que está un poquito mejor No puede estar muy espeso Ni tampoco muy claro Pero veis Allí en el lado ¿Vale? Que ya Se va retirando Lo que es la La pintura Va cayendo abajo Y ya se ve El tinte Que va a dejar ¿Veis? Eso es lo que yo quiero Más o menos Cuando ya esté bien removido Hacemos lo mismo otra vez Y vemos Que se retira Se retira El tinte Hacia abajo Y va quedando el color Y va quedando el color Que nosotros deseemos La espectura Digamos Y ahora vamos a hacer una prueba Allí en aquel sitio A ver Cómo nos queda Vale Yo lo veo bien Yo lo veo bien Bueno Vamos a hacer una prueba Tenemos que poner algo abajo Porque esto Sarpica Suele sarpica mucho Ponemos la pintura aquí Y Vale Rimo un poquito Vamos a ver Y vamos a ver Resulta Que nos da esto ¿Veis? Para mí es bueno Más o menos ¿Veis? El color de arriba Es muy parecido Solo tenemos que llegar Hasta el final ¿Vale? Pues Dando Brochazo Que penetre Dentro de De los huecos De esta madera Que como veis Es de relieve Ahí está Perfecto Procurad Yo estoy dando un repaso Porque está todavía fresco Pero una vez seco No conviene Dar dos veces ¿Vale? Y siempre de arriba Abajo Hasta abajo del todo Ahí Porque si no Se queda una veta Por ahí arriba De la brocha Que queda muy fea Ahí está ¿Veis? De arriba Abajo Ahí está ¿Veis? Bueno Ponemos El tinte Debajo Para ir cogiendo De ahí Y vamos Pues Seguimos otra vez Con la misma rutina Ahí Bueno Ahí está Bien cubiertito Todo Y parejito Siempre De la terminación De arriba Abajo Tiene que ser Como Como no hagas La terminación De arriba Abajo Te queda muy mal Te queda Una veta Muy fea A ver Aquí por acá Ahí está Un Material Claro A veces A veces A veces La gente Piensa Que la pintura Hay que darla Tal como viene Y La verdad Es que Está muy mal La pintura Hay que prepararla Nunca viene la pintura Preparada Muy difícil Y si viene ahora Es por algo moderno Pero vamos Que no Que nunca Ha venido preparada Tú la tienes que preparar Si viene espesa Hay una forma Que Con un pincelito Como he dicho Se va tirando Para arriba Si suelta La gota Muy ligera Está muy clara Si la va tirando Poquito a poco Se puede decir Que está bien Pero si se queda Pegotonada arriba Y la gota Le cuesta trabajo Decaer Esa gota Esa pintura Está muy espesa ¿Vale? Entonces Los colores Los tenemos que preparar También Según la Por ejemplo De aquí Si le meto La pintura Más espesa Porque ese es un betún Concentrado Y le echo Menos aguarrada Pues entonces El betún No quedaría Así como yo Como está quedando Quedaría mucho más oscuro Y tenemos siempre La pintura Hay que prepararla Nunca viene preparada La tenemos que preparar A nuestro gusto Bueno Vamos a seguir Ahí está ¿Ves? De arriba a abajo Y repartiendo Materia bien Que no tenga Por unos sitios Más materia Que por otro ¿Vale? Ahí está ¿Veis? Que vamos quitando Si hay mucha cantidad La vamos quitando Y la vamos repartiendo Ahí está Muy bien Me gusta Me gusta Como está quedando Está quedando Muy Igualado Todo ¿Vale? De arriba a abajo Para que no queden Sorreones Por aquí en medio ¿Eh? Y ¿Veis? Ya esto Pues va quedando Muy bonito Va quedando Muy bonito Muy igualado Vamos a seguir Vamos a seguir Tenemos que cuidar Que con el mármol Estas gotas Se pueden quedar ¿Vale? Muy bien Bueno Voy a llegar hasta el final Y cuando ya Como ya ustedes Veis Resultado Resultado Voy a llegar hasta el final Y cuando esté terminado Ya os lo muestro Pero una vez acabado El tinte Vamos a retirar ¿Vale? La cinta Cortar un fallito ¿Eh? Y repasándolo ¿Veis? El color ¿Eh? Es muy parecido Ahora solo tenemos que darle un repasito Que hay cuatro fallitos por ahí Le da un repasito Y listo ¿Veis? Así Vamos a quitar la cinta Toda también Ahí está Se ha quedado pegada No pasa nada Se tiramos de aquí Ahí está ¿Veis? Ahí está Ahí está Ahora sí está mejor Mirad Solamente un retoque Que apenas se nota Con la cámara apenas se nota Pero bueno Yo se lo voy a dar ¿Eh? Pues Ahora lo que hay que hacer Es hacer una imitación Igual que esta Pero O parecida Aquí en esta En esta comodita ¿Ya? Sí Bueno Prácticamente el mueble Lo tengo ya Terminado De De pintar ¿Veis? Entonces Lo que Porque se hace muy pesado De Tanto brochazo Y de De pintar Pero Igual Esto lo coge Una persona que no sepa Y lo borracha todo Entonces Como es una imitación a madera Lo que estoy haciendo Pues Quiero que veáis Más o menos Que tengáis una idea Como Más o menos Como sea Venga Entonces Cogemos La brochita Aquí Ahí La marcamos bien De 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 pintura Cufrimos también Un poquito Lo primero que vamos a hacer Va a ser Esto Esta línea Que hay aquí ¿Vale? Esto Junquillo Que se llama Que está Por la parte Dentro De Onda Dejado En la madera Digamos Entonces La brocha ¿Veis? Tiene el lomo Y el frente Entonces Por el lomo Cogemos Desde arriba A abajo Y este es un tirón De arriba A abajo Del tirón No podemos Hacerle cosquillas A la pintura ¿Por qué No se le podemos Hacer cosquillas? Porque como dije antes Si le hacemos cosquillas A la madera ¿Eh? Se ríe de nosotros Ja, ja, ja Y la madera No se puede reír De nosotros Nosotros no la tenemos Que reír de ella Entonces De arriba A abajo ¿Ha visto? Este igual De aquí a aquí Y hay que repetir Para atrás Estamos A lo largo Aquí Igual ¿Vale? Vamos a ver Ahí está Aquí Igual ¿Eh? Entonces Si hay una veta De la madera ¿Eh? La veta se va a ver Recta De arriba a abajo No se va a ver la veta Interrumpir Interrumpir Si yo hago así Ya se nota Se nota ¿Lo ves? Entonces Para que esto no se note Siempre hay que ser de arriba Hasta abajo Y aquí Aquí Exactamente Este y de aquí 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 También Igual Como hemos dicho ¿Vale? No se puede apretar mucho Cuando es Eh Betún de judea Y que sea muy suave Porque si no Se lleva la pintura Y se queda Un re blanquillo Una vez que tenemos esto Eso Entonces Hacemos El fondo Como ya tenemos Esto pintado Entonces Nos acercamos aquí Lo menos posible ¿Vale? Ahí Como hemos dicho antes Esto ahora mismo Podemos darle una mano A todo Ahí Y después Lo peinamos Pero siempre De arriba a abajo ¿Ves? Ahí está ¿Veis como va haciendo Una rayita Imitando la madera? Aquí Ahí está Ahí está ¿Veis? Poquito a poco Vale Ahí está Entonces Eh Le vamos dando A la venta Como nos preparamos Así me gusta Como está Entonces Como nos hemos acercado Un poquito al filo Pues le damos Otro repasito aquí ¿Eh? Mira Lo voy a decir De la musu Se te viene Entonces Hay que darle Muy suidad Muy suave ¿Veis? Ahí está Aquí también Esto está bien Y para arriba Con mucho cuidadito Ya tenemos esta parte Prácticamente listo Ahora Darla a los bordes ¿Vale? Igual De arriba Hasta abajo ¿Eh? Ahí No hasta aquí abajo Sino a donde llega A donde llega El corte de la madera Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Una bitita Que queda blanca Ahí Pues le damos Un repasito Aquí Entero De aquí para allá Ahí Y ahora aquí Como si la madera Se cortara Ahí Pues le damos De aquí Para abajo Con suavidad ¿Ve? De abajo Dejando La beta Llevamosle un poquito De más pintura Porque parece que se ha venido Se la ha llevado La blusa Ahora Ahora de arriba abajo Y bueno Y ya está Ahora aquí igual De lado a lado Siempre de lado a lado Vamos a rectificar Rectificamos Pero cuidado Que llega un momento En que ya no podemos rectificar Porque se seca Ya lo que hace Llevarse la pintura Aquí igual ¿Vale? De lado a lado De frente Las patas Las patas Es lo último Que vamos a hacer Vamos a olvidarnos De las patas Y es una idea Para que ustedes veáis ¿Eh? Cómo se hace Más o menos La limitación Siempre De arriba a abajo Y de abajo a arriba Llegando al filo De abajo Nunca deje Parar la brosa Al medio Bueno Y Ahí está Y ahora lo vamos a cortar aquí ¿Vale? Y dejamos Ya os lo enseñaré Ya cuando esté todo terminado Venga Ahora nos vemos Bueno Aquí veis La parte de arriba Más o menos ¿Cómo ha quedado? ¿Veis? Ahí es Bueno Bueno Aquí tenemos El resultado final El resultado final es Pues el color El color Si veis Es el mismo Porque tiene los dos ¿Veis? Desde aquí El mismo tono Según le da la luz Porque el color Es blanco Pintura blanca Al agua De fondo Y Betún de judea ¿Vale? De acabado Después le hemos dado Una mano de barniz Al agua También ¿Vale? Para que la pintura No se despegue Y este es el resultado Como queda Este mueble Si veis aquí Lo veis La luz Parece que no es el mismo tono Pero es el mismo Tiene Los mismos Vamos La misma pintura De fondo Y la misma pintura De acabado Miramos desde aquí ¿Lo veis? Le da la luz De otra manera Y se ve perfecto Bueno Pues este es El vídeo que tenía Para vosotros hoy Espero que os guste Hasta la próxima